¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy traigo muchas ganas de ver este video. No lo he visto, pero conozco la canción de WayVee con Love Talk. ¡Oye! No son coreanos, son chinos. ¡Wow! Bueno, sí, corréjanme si estoy mal, pero según yo sí son chinos, porque esos caracteres que tienen ahí no son... ¿Cómo se dice? No son coreanos ni japoneses. Ni japoneses como más tiernito. Pero bueno, vamos a estar reaccionando a WayVee con Love Talk, que mucha gente dice que esta rola es como muy saci y todo el rollo. ¡Claro que sí! O sea, yo la escuché la primera vez y dije... ¡Oh! ¿Qué es esto? Y pues vamos a estar reaccionando a esta canción y vamos a ver. Recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides checarle más contenido que tenemos para ti. Recuerda que tenemos playlist de cualquier artista que tú quieras. La playlist con reacciones favoritas es la que puedes encontrar diferentes artistas, pero también tenemos con varios artistas en otro lado. Y no olvides comentar, compartir, suscribirte. Si es que te suscribes, activa la campanita de notificaciones para que te notifiquen cada que subimos una actualización de video. No olvides compartir con tus amigos, dejar un like y te agradezco el tipo que te estás tomando para andar por aquí. Te mando un saludo, un abrazo, un beso, todo lo que quieras. Y ahora sí vamos a ver a WayVee con Love Talk. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un grupo chino Que es ¿Cómo se dice? Que le pertenece a una Agencia coreana Y cantan en inglés Pero, hermano Estoy emocionada ¡Oh, Dios mío! Esto es muy bueno Esto es muy, muy bueno La canción de por sí Yo la escuché Y me fascinó O sea, fue como ¡Mmm, this is good! Y yo esperaba un video Así como You know, sassy Pero no está nada sassy Es demasiado, demasiado Seductor Este video Porque si se fijan O sea, la canción Claramente dice Muchas cosas acá Que todos sabemos Que son Pues de doble sentido Y eso Pero también creo que Está válido Porque no es Como tan, tan Explícito O sea, no es tan Desagradable Y no es tan Abierto Como se decía Que eran Era líricas Open-minded Pero creo que Hay canciones Más explícitas Que estas Pero es muy difícil Como escuchar Este tipo de canciones En Artistas coreanos Bueno, en En el K-pop En el Z-pop Y todo eso Pero el video Es muy atractivo Visualmente O sea, no No hay una forma Como de describir Lo agradable Que fue ver este video Porque además Creo que La canción de por sí Ya tiene su estilo O sea, la canción Ya de por sí Es fuerte Y la canción Tiene como su propia Identidad Y su propio Esfuerzo Y todo Por el hecho De que ellos Pusieron como Algo más Yo creo que Te distraería De lo bueno Que es la canción Además de que Sus vocales Son excelentes O sea, suaves A más no poder Es algo Digno de escuchar Y de disfrutar Y no es tanto Porque me guste la canción Sino porque de verdad A la primera vez Que tú la escuchas Te gusta O sea, es algo divertido Pero obviamente Tienes que ser Open-minded Para decir como Dude Y yo no había escuchado La parte de Let's make it clap Like, dude Yo no lo había escuchado Y me divertí demasiado Entonces sí Aparte creo que son Visualmente atractivos O sea, de verdad Sacaron como ese lado Coqueto Coquetan con la cámara Y se divierten Y todo No hay baile Simplemente hay como Este estilo Aparte se dan cuenta Es blanco todo Que yo una vez En un video Mencionaba Que el hecho De que estén Vestidos de blanco Es como Hacer una Podríamos decir Como una Referencia A la pureza Y este video No tiene nada De puro O sea, la lírica No tiene nada De puro Pero hacen A entender Es como Rebajarle Ese coqueteo Y esa sexualidad De esta canción Por medio del color blanco Ponerlo blanco Para decir como Son unos angelitos O sea, no hace Nada malo Y la gente Pues a lo mejor Y dice como Si es cierto O sea, está bien ¿No? Pero creo que es una canción Digna de escuchar Creo que es una canción Muy divertida Muy hot Y pues sí Eso es lo que yo opino También del video Yo creí que iba a estar Como muy acá Este, muy Squizy Muy todo Acá Llamativo Y no, lo hicieron Muy sencillo todo Entonces eso también Me da mucha risa De como Como una canción Tan, tan, tan Horny Tan, tan hot Viene con un video Tan sencillo Y bueno, ese fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Díjenme aquí abajo En los comentarios Qué opinan de WayV Qué opinan de esta canción Es buena o no Qué opinan del video Y dejen aquí abajo En los comentarios A quién más vamos A estar reaccionando No olviden compartir Suscribirse Dejarle un like Y bueno Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!